Silverglass es una empresa líder en plateado de vidrio soplado, dirigida por sus propietarios Carlos Ortiz, Irene Morales y Familia, misma que se encuentra ubicada en Tonalá, Jalisco. Tonalá, Jalisco es una región que se caracteriza por la elaboración de artesanías, entre las que se encuentra el vidrio soplado, el cual es elaborado 100% a mano. Todo comienza por los hornos, donde el vidrio es fundido y colocado en las cañas, para comenzar a su moldeado mediante una diversidad de técnicas según la pieza a realizar. El vidrio es soplado en moldes y dependiendo de la figura deseada es la técnica utilizada. El proceso final es el detallado de las piezas, lo que ayuda a distinguir la finalidad de cada una de ellas. Continuando con el proceso, las piezas se entregan al principal taller de Silverglass, donde se realiza el plateado del vidrio. Este es el proceso distintivo de Silverglass, en el que se utiliza plata de la más alta calidad, en su denominación .999. Comenzamos con el lavado de las piezas de vidrio soplado usando agua destilada, misma que es elaborada por Silverglass. El proceso siguiente es la técnica del plateado. El vidrio es tratado con químicos para preparar el fijado del metal, este es el momento en el que es colocada la plata e inicia la transformación. Para la fijación de la plata, es necesario el secado de la pieza y la aplicación de una capa de lac. Al finalizar con esto, ya podemos observar la calidad de la plata que distingue a Silverglass. Antes de su empaque, cada una de las piezas es pulida y detallada con un reactivo amable que ayuda a resaltar su brillo característico. El embalaje es algo que nos distingue por la seguridad y calidad de nuestros empaques, que garantiza que la pieza llegará a su destino sin sufrir daño alguno. Silverglass cuenta con un amplio catálogo de productos elaborados con diferentes tonalidades, como lo son bronce plata, rojo plata, plata vieja, salmón o palino, entre otros. Contamos con presentaciones para diversas ocasiones como lo son bodas, 15 años, decoración de interiores, hoteles, restaurantes y mucho más. La calidad de nuestros productos va más allá de nuestras fronteras, ya que contamos con distribución en toda la República Mexicana y Estados Unidos. Esto es Silverglass, plateado y fabricación de vidrio soplado.